¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Uuuh! Es inútil que vuelvas lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No hay tu rompas de mirar yo no te puedo amar Oh, yo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Tengo un lío vacío y no voy a empezar Tengo un lío vacío y no voy a empezar Tengo un lío vacío y no voy a empezar En mi vida una página Hoy me enseña la vida en mi vida ya Es la historia de siempre Un amor que siempre Nos faltó, ¿de qué? El palo Pero mañana comenzamos la vida Pero la vida que termine Era tu vida Siempre en todo se piste por él Quiero vivir en paz Que era el monstruo La suerte No dejar la batalla Es la historia de siempre Un amor que siempre Y espero mañana Comenzar otra vez Siempre en todo se piste por él Quiero vivir en paz Que era el monstruo La suerte No dejar la batalla No dejar la batalla No dejar la batalla Gracias.